Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos nuevamente, vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase del día de hoy, muy bien, bueno ya estoy compartiendo con ustedes en pantalla lo que es nuestra actividad pendiente que teníamos para completarlo ahora, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio, nos habíamos quedado en exactamente por acá, ¿no es cierto? Tenemos write and speak, nos dice complete a sentence with preposicional phrases at time, use the prepositions from chart 3.5 on page 91, then share your sentences with a partner, entonces que vamos a hacer acá, ustedes se supone que ya han completado, entonces así que me van a ayudar, vamos con number one, one dice, I have breakfast at 7 am, number two, ¿cuál será la number two? Vamos, ayúdenme. Muy bien, Mauricio dice, add six, forty, five, ¿no es cierto? Vamos a modificar. Add six, forty, five, ¿no? Number three, we have classes from... A ver qué dicen, qué dicen, qué dicen, están escribiendo, todavía estoy recibiendo. A ver, a ver qué dicen, siguen escribiendo, estoy leyendo, estoy leyendo. Listo, ahora sí le modificamos. Listo, ahora sí le modificamos. From... Me pusieron, from seven to twelve, from six, forty five to eight, fifteen. Muy bien, está perfecto. Entonces vamos a completar. Vamos a poner from six, forty, five, to five. Ahora sí From 6.45 To 8.15 Right I have lunch At 12 o'clock Muy bien I have dinner At 20 Ok, perfecto Muy bien Este no era muy complicado, ¿no es cierto? Podíamos utilizar At La mayoría hemos usado At en realidad Para especificar la hora, ¿verdad? Solamente teníamos el número 3 que nos daba un horario específico Muy bien Muy bien Entonces, ¿ahora qué nos corresponde? Lo que les decía Hasta acá llegamos con Present Simple Hemos hecho una revisión también de las De lo que son las preposiciones Con las que se trabaja con las que se trabaja también bastante Las interrogaciones vamos a tomar en cuenta De presente simple, presente continuo, de todos los temas que hemos avanzado Lo vamos a tomar en cuenta con las preguntas de información Muy bien Muy bien Así que no se preocupen No me estoy olvidando Sino que Vamos a verlo en lo posterior Continuamos Entonces, ahora lo que nos corresponde a nosotros es Trabajar con El Un segundito, por favor ¿Pueden ver todo en la pantalla? ¿Sí? ¿Pueden verla? Sí Sí Está muy bien Porque Me parecía que se había Desconectado Entonces Continuamos Continuamos En este momento voy a compartirles Otra pantalla Un segundo, por favor Muy bien Entonces Mientras voy preparando La segunda parte Porque ahora vamos a tocar lo que es present continuous Mientras lo Comparto Comparto el documento Pues lo que quería Mencionarles es Que No se olvide Y esto una vez más Les Les hago recuerdo Es que Todas las actividades que estamos realizando Todo lo que estamos haciendo Ustedes lo deben tener Ya Si bien Como les había mencionado Más antes Si bien estamos Estamos trabajando Con un texto de apoyo Pues tienen que tener Todas las actividades Completadas Puede ser Que lo hagan en digital Puede ser Que lo tengan En este También En ¿Cómo se llama? Pueden tenerlo también Si alguno lo ha impreso Perfecto Entonces Pues la idea es que Todos la tengan Y pues En la plataforma Como les dije La próxima semana Ya se van a ir habilitando Los espacios Ya Ahí van a poder Subir Los Documentos Perfecto Entonces De esta manera Vamos a poder Trabajar Segundito Por favor Ya No está muy buena Mi conexión Y esto se pone Lento Segundito De esta manera Vale La próxima darf NoTF En Clön Bueno, si ya se Ya se me está Desconectando Por favor Muy bien, ahora sí está Muy bien Ahora sí podemos ver nuevamente Todos Como les dije Estaba medio Medio fea Ahora sí creo que Ya todos podemos ver nuevamente Eso Eso, muy bien Estaba Estaba como les dije Medio Medio, medio fea Ya, ahora sí ya está Ya le di una mano Y ya estamos bien con Con eso Muy bien, ahora sí Estamos trabajando con Present Continuous Present Continuous Ya lo hemos visto Hemos visto cómo se agrega el ING También Estamos trabajando con el verbo to be También Y pues de esta forma Ahora lo que vamos a realizar También son ejercicios complementarios Para empezar Para empezar Para recordarnos un poquito Recordamos que tenemos Igual que lo demás Afirmativa Negativa E interrogativa En presente En la afirmativa En el ejemplo que están viendo Estamos viendo la forma contraída Y la forma completa Tenemos I am Que puede ser I am Puede ser You are Que es You're She is He is It is Y de esta forma Estamos viendo Toda su forma contraída También Aunque esto Técnicamente Ya sabemos Esta parte En Present Continuous Trabajamos con el verbo To be Y con el verbo Con ING ¿No es cierto? Tenemos Vamos a leer I am Singing You are Dancing She is Playing He is Coming It is Running We are Slipping You are Sitting They are Lying Entonces En esta En este caso Estamos Como les decía Trabajando con el verbo To be E ING Tenemos Forma afirmativa Por acá Forma negativa Trabajamos con Not Y la forma interrogativa ¿No? Que esta la vamos a ver a profundidad Con WH Question Sin embargo Nos está Permitiendo ahí Visualizar Cómo Se Trabaja Muy bien Para esto Nosotros vamos a empezar Con una actividad Recordando lo que vimos En el anterior ¿No? Dice Number one Add ING To the given verse Dice Agregamos ING A los verbos Que nos están Dando Vamos Acá empezamos a trabajar Todos Live ¿Cómo sería? Muy bien Living Cook ¿Cómo sería? Cook Muy bien Ivana Cooking ¿Cómo sería? Write Write Listo Estamos Conjugando Disculpen Tenemos Stand ¿Cómo será? Stand Muy bien Standing Tenemos Fly ¿Cómo será? Fly Fly Muy bien Melisa Muy bien Matthew Es Flying ¿Cómo será? Try Try Perfecto ¿Cómo será? Live 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 ¿Cómo será? Live Live Living Exacto Exacto Living Living ¿Cómo será? Study 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 Eso ya lo conocemos bastante tiempo ¿Cómo será? Puch Ah, acá tenemos que recordar nuestra regla, ¿no es cierto? Es Puting Con doble T No se olviden que tenemos vocal y consonante, hay una sola vocal y cumple la regla de consonante, vocal y consonante Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Swim Ya Mismo cast Tenemos una sola vocal y cumple la regla de consonante, vocal y consonante Eso Read Read Ay, perdón Read Es Reading Y por último, like ¿Cómo será, like? Vamos, vamos, vamos A ver Este es el último Como creen que es Vamos, vamos No importa si se equivocan Como creen que Es Link A ver, a ver Lea in Vamos, vamos A ver ¿Qué más? ¿Qué más me dicen? Vamos Ya Estamos cerca Estamos cerca Pero quiero que participen Ya Vamos a poner la respuesta Ah, no vieron ahí arriba, ¿no? Allá arriba está la respuesta Lying Este es un verbo bien especial Por así decirlo Que Nos hace tal vez un poco confundir Sin embargo No Eh Es Es el más complejo Por así decirlo La mayoría solo agregamos energía Y ya conocemos las reglas ¿No? Este es un verbo Eh Que Se modifica Sin embargo No es Eh Todos la querían atingar No se preocupen Es un Es un verbo bien Extraño Por así decirlo No Pero sin embargo Eh No hay problema Este es el único Así que no se olviden No se olviden Vamos con Conocimiento De verbos ¿Qué significa Live? Live Sair Puede ser Ya Live Significa Dejar ¿Ya? Dejar De Dejar de hacer algo O sal O puede traducir también como salir ¿No? I live the meeting Yo dejé la reunión O yo salí de la reunión Es vale Cook Conocemos ¿Verdad? ¿Qué es cook? Cocinar Muy bien Write Conocemos también Escrever Muy bien Stand Stand ¿Qué será stand? Stand 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 Significa Pararse ¿Ya? Pararse Pararse ¿Ya? Fly Significa Muy bien Volar Try Muy bien Intentar Try ¿No? Intentar O tratar Muy bien Válido también Live ¿Conocemos live? Vamos Vamos Muy bien Vivir Vivir Study Estudiar Ese lo conocemos todos Put Poner Muy bien Read Leer Me estaba saltando Swim Swim ¿Qué será el Swim? Nadar Muy bien Nadar El último Lie El más El más feíto En conjugación Hablando ¿No? Ya Muy bien Muy bien Tenemos Acá Diferentes Verbes Recordarles también Que el verbo Lie También se lo utiliza Como Lie on the ground No se olvide Nuestro texto ¿No va? Que es Echarse Sobre El Suelo También Incluye En ese sentido Muy bien Muy bien Estamos bien Estamos bien Ya Acá ¿Qué nos está pidiendo? Dice Give The Infinity From The Given Forms Nos está pidiendo Es Como la actividad Anterior Sin embargo Cambiarlo Al A su forma Infinitiva Por ejemplo Helping Se convierte en Help ¿No es cierto? Seguimos Snowing ¿A qué se convertirá? Snow Muy bien Shining Shining A ver Vamos Vamos Shine Muy bien Dying Otro verbo feo Dying Muy bien Die Raining Rain Rain Muy bien Lying Ay perdón Estoy aquí Es Crying Perdón Crying Crying Muy bien Ahora sí Lying Lying Enjoying Muy bien Enjoy Enjoy Wearing 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 Arguien Arguien Ahí ya nos trabamos todos Arguien ¿Cómo creen que es? Arguien Es un verbo que no se usa mucho, sin embargo, sí exactamente, es arg, directamente, es arg, directamente, es arg, directamente, building, building, muy bien, y por último, preparing, como será preparing, el último, ya puedes, Podéis ser prepare, prepare ¿Atari Entonces, qué tenemos? Tenemos los verbos, vamos a empezar, help, es ayudar, creo que ahí estamos todos bien, snow, qué será? Snow es nevar Cuando cae la nieve Shine es brillar Como el sol brilla, ¿no ve? Entonces, shine es brillar Die Die es morir Un verbo que no es muy usado comúnmente Rain es llover, viene de la lluvia Llover Cry, ¿alguien sabe qué es cry? Muy bien, llorar Lie, ya lo mencionamos Enjoy, ¿qué será enjoy? ¿Qué será enjoy? Muy bien Disfrutar Disfrutar Wearing, ¿qué será wear? Wear es vestir ¿Ya? Vestir Exacto, vestir Y argue, ¿qué será argue? ¿Ya? Puede ser argumentar Discutir Muy bien Ya Argue es Se le puede dar el contexto de argumentar o discutir No hay problema Pero normalmente Pero normalmente Argue es cuando uno Uno va en contra de algo Más se lo toma como discutir Yo estoy en contra de una opinión Entonces digo Yo no estoy de acuerdo Digamos, ¿no? Entonces empiezo a dar la contra de esa opinión Eso es Build ¿Qué será build? Construir Construir Muy bien Y prepare Ese es el último Ya Preparar Eso Exacto Preparar Muy bien Muy bien Estamos bien Hay varios que conocemos muchos verbos, ¿no? Estamos bien Ya Me dice Exercise 3 Make short forms from the given sentences Ya En este caso Lo que nos está pidiendo es Preparar Formas cortas de las oraciones Dadas Ya En este caso ¿Qué es lo que debemos hacer? Es que vamos a utilizar Vamos a cambiar los Los sujetos Por los pronombres que conocemos Por ejemplo John equivale a ¿A qué equivale John? Sí Muy bien Entonces será He Y nos está Como nos pide short Estamos tratando de Convertirlo a Contracción Ya He's Going to ask Cool Listo Esa sería nuestra forma Abreviada Y utilizando nuestra Preposición ¿Cómo será la siguiente? Dice His dog is biting my leg ¿A qué cambiará? Muy bien It It's biting my leg It's biting my leg Siguiente Este solamente que precisa Precisa contracción They are They are They are laughing Loudly Siguiente Contracción nuevamente Solo precisa contracción Que será I'm not Sleeping Right Y el último También precisa Simplemente Contracción Que ese ya La conocen Este ejercicio era más Para practicar Las contracciones Yeah We are We are not Watch TV O también podría ser We aren't Watching TV Hay dos opciones Muy bien Entonces no hay Mayor dificultad Este ejercicio era sencillo Vamos con el siguiente En este caso dice Make full forms from the given sentences En este ejercicio nos está pidiendo Escribe la forma Completa No es cierto Entonces que vamos a cambiar Que vamos a cambiar Por ejemplo Mike isn't Listening to music Cual sería la forma Completa Mike Is Not Listening to music Como será el siguiente El de Sara Como será Sara Muy bien Mario Sara Is Sara Is Not Siguiente You Are not Muy bien You Are not Siguiente ¿Qué será? I am I am not Está perfecto Y el último ¿Cómo será? Are not Listo Esta actividad no era No es muy compleja ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de estas actividades? Estas actividades nos permiten No quedarnos simplemente Con la parte teórica De contracción y no contracción Sino Ir Aplicando Y al mismo tiempo Hemos ido Realizando Conociendo Recordando Verbo ¿No? Acá les recuerdo También hay un verbo Que tal vez no se acuerda A ver Es La ¿Qué será la 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 Estoy Por acá Este En esta oración Encontramos Laughing ¿No? ¿Qué significa La 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 Significa Reír Ya Reír Reír Esta oración dice They are laughing Loudly Ellos están Riendo Fuerte ¿Cómo se pueden acordar De este verbo? Es por la expresión LOL ¿No ven? L O L LOL Que significa Laugh Out Loud Reírse Sin medida Se lo puedo traducir De esa manera ¿Listo? Ahí se van a acordar De ese verbo Muy bien Continuamos Tenemos Más Actividades Vamos a aplicar Acá En este ejercicio Todos nuestros Conocimientos Sobre Presente Continuo Y Presente Simple Recordamos Acá vamos a recordar La regla Importante El presente Continuo Se utiliza Cuando estamos Hablando De una actividad Que está sucediendo En este Preciso Momento O Cuando Hemos planificado Una actividad Cercana Por ejemplo Yo puedo decir I am going To a party Tonight At nine No puedo decir Estoy yendo A una fiesta Hoy por la noche Es planificado Pero Eso Es válido Porque estoy dando Una hora Y estoy siendo Específico ¿No? Entonces Pero cuando usamos Presente Simple Presente Simple Sabemos que Utilizamos Para La Rutina Para actividades Cotidianas O para actividades Que se repiten Con Frecuencia Por ejemplo I go to the university Every day Yo voy a la universidad Todos los días Es una actividad Cotidiana Lo que acabo De explicar Lo aplicamos En este ejercicio Tenemos que diferenciar Presente simple De presente Continuo Ya Ejemplo Number one Dice John En este caso Dice Now Entonces John Is Sleeping Now ¿Por qué? Porque me estaba Hablando De este Preciso Momento ¿Ya? Entonces Voy a marcar Is Sleeping Ay por Dios No puedo Agarrar Esto Un segundito Ya Entonces el primero Será John Is Sleeping ¿No va? Entonces Is Sleeping Muy bien Entonces tenemos John Is Sleeping Now Vamos con el Siguiente Dice Francesca ¿Qué será? Goes O Is Going To School Every Day Muy bien Muy bien Es Goes Porque dice Todos los Días ¿No? Y eso Es lo que No No Este no me deja Dibuja Dibuja Un segundito No sé qué pasa Ya Entonces sería Goes ¿No? Muy bien Siguiente I Have O I'm having A piano Lesson On Tuesday And Friday Have Dice la Dice la Ya Está Bien Válido Tom Toman Sara Play Play Perfecto Porque me dice Con Frecuencia Dice Mister And Mrs Clark Visit Or Visiting My Family Every Year Visits Muy bien Visits ¿Sí? Buen día No lo comprendí La una John He Sleeve No ¿Por qué no es John Sleeve? Ahorita Porque el término Now Indica que se está Llevando a cabo En ese preciso Momento No sé si recuerdan Dentro de la De la De la De la De la presentación Que teníamos El anterior Semestre De la explicación Teníamos algunos Términos que usábamos Cuando era presente Con Tim Por ejemplo Now At the moment También es uno De esos De esos términos Que utilizábamos Para Presente Con Tim Si me dice Now Me está diciendo Directamente Is sleeping Now Está durmiendo En ese preciso instante Por eso Por eso sería Presente Con Tim Ok Muy bien Number six Dice My mom Doesn't cook O isn't cooking At the moment Muy bien Sería Isn't cooking Muy bien Yeah I do O I'm doing My homework Every day Do Perfecto Do Dice Frank's dad Works O is working In Austria This month Ya Yo les puedo decir I am Having a meeting This afternoon Es válido Si es válido O también En este caso Nos está hablando De que Vamos a traducir Si el papá De Frank Está trabajando En Austria Este mes O el papá De Frank Trabaja En Austria Este mes La mayoría Me dijo Works ¿Verdad? ¿Estamos todos De acuerdo? O cree Alguno cree Que es Is working Vamos a trabajar Con Is working Ya Porque no es Una actividad Rutinaria Es una actividad Que está sucediendo Solamente Por Este preciso Mes Ya Solo Este Mes ¿Ok? Siguiente We don't Dance O we aren't Dancing At school Today Sería Aren't Dance At school Today Muy bien Aren't ¿No? Porque está Hablando De De Como Está planificado Para hoy Y No lo estamos Diciendo Dice Boys Don't Wear O aren't Wearing Pink T-shirts ¿Qué cree? Don't Yeah Don't Wear Muy bien No hay problema Dice Boys Don't Wear Pink T-shirts Our teachers Sing Or Are Singing At The Moment At The Moment Are Singing Are Singing At The Mom Siguiente Dice We eat Or We are Eating Our snack From 925 To 940 Every day Eat Exacto Solamente Eat Dice Simon Simon Has Or Is Having A Football Training Every Monday And Thursday Has ¿Por qué? Porque no está diciendo Every ¿No? Every Monday Entonces Cada Semana Cada Siguiente Vamos Dice Simon Doesn't Have Or Isn't Having A Football Training This Week Muy Bien Muy Bien Estamos Bien Ya Ya Vamos Sacando My Brother Washes O Is Washing Otra Vez My Brother Washes O Is Washing The Car At The Moment ¿Me Salté? Ay Si Me Salté I Make O I Am Making Beds Every Morning Muy Bien Buena Observación Me Estaba Saltando Así Ahora Si My Brother Washes O Is Washing The Car At The Moment Exacto Is Washing Por último Dice Listen A Baby Crys To Is Crying Muy Bien Estamos Perfecto Por Acá Quiero Hacer Una Breve Interrupción Para Que Nos Demos Cuenta Todos Los Ejemplos Que Me Digan This Así Como Acá Estoy Señalando Dice This Month This Week This Friday Todas Esas Oraciones Son Como Que Planificadas Por Lo Tengo Que Usar El Presente Continuo En Cambio Las Actividades Que Me Dicen At The Moment Por Ejemplo No Perdón Las Actividades Que Me Dicen Every Day Every Week Every Monday Every Friday Estas Actividades Me Están Diciendo Que Son Rutinarias Por Lo Tanto Uso Presente Simple Ya Tenemos Que Aprender A Diferenciarlas Es Muy Común Que Haya Confusión En Estos Casos Por Ejemplo Aquí Yo Les Digo La Número Diez Number Ten Dice Boys Don't Wear Pink T-shirts En Este Caso Por Ejemplo Esta Oración No 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 Nos Da Un Complemento Como Que Me Dice At The Moment O In The Class O This Week No Nos Da Un Complemento No Entonces Por Eso Es Que La Mayor Hemos Tomado Como Que Don't Wear Simplemente Porque No Nos Está Dando Un Evento Entonces Ese Es Correcto Ahora Acá Tenemos Hay Que Tener Una Observación Número Tres El Número Tres Número Tres Que Dice I Have O I Am Having A Piano Lesson On Tuesday And Friday En Este Caso Hemos Puesto I Have A Piano Lesson On Tuesday And Friday Si Yo Tengo Una Lección De Piano En Viernes Y Jueves Pero Será Have O Será I Am Having ¿Qué Opinan Ustedes O También Les Queda Confuso ¿Qué Dice? Este Este Ejercicio Es Para Analizar Este Número Tres Que Les Estoy Dando Ahora Bruna Dice No Ve Problem En Ella Muy Bien Para Ellas I Have A Piano Lesson Tuesday And Friday Perfecto 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 And Thursday Entonces Me Está Diciendo Que Salgo Rutinario Pero En Este Otro No Me Está Diciendo Que Sea Rutinario Si Se Dan Cuenta No Hay Every No Ven Every Por Acá Solo Me Está Diciendo On Tuesday And Friday Yo Tengo Lección De Piano Jueves O Fiernes Mismo Caso Que El Otro No Como No Hay Una Una Aclaración Específica Que Diga This Tuesday Entonces Es Correcto Have Si Lo Hemos Visto Sin Problema Perfecto Pero Esto Es Solo Para Aclarar Que Tenemos Que Trabajar Con Have Listo Muy Bien Este Ejemplo Es Súper Largo Fíjense Tenemos Todavía Más Actividades Que Ustedes Van A Completar De La Dieciocho A La Veinticinco La Completan En Casa Yo Les Voy A Pasar El Documento Para Que Lo Puedan Completar Ya Nos Vamos A Ir A La Negative Make De Sentences Negative Dice Vuelve Las Oraciones Negativas Que Dice I Go Shopping On Saturday Cuál Será Cuál Será Su Negativa Tomen En Cuenta Que Estamos Estamos Trabajando Con Presente Simple Y Presente Continua Diferenciando Dice I Go Shopping On Saturday Cuál Será La Negativa Perfecto I Don't Go Shopping On Saturday Siguiente Dice Bob Bob Is Having A Shower Otra Otra Persona Vamos Ya Directamente Bob Isn't Oh He's Not Having A Shower No Está Tomando Una Ducha Siguiente My Parents Work Indoors ¿Cuál Será La Respuesta Don't Work Perfecto My Parents Don't Work Indoors My Cousins Live In Break ¿Cuál Será? Don't Live Muy Bien My Cousins Don't Live In Break Children Are Drinking Milk Aren't Perfecto Solo Aren't Children Aren't Me Fui Para Abajo Un Segundo Ahora Children Aren't Drinking Milk Kyla Plays The Flute Doesn't Muy Bien Kyla Kyla Doesn't Play The Flute Listo Y el Último I am Sitting I'm not Sitting Perfecto Listo Que Significa El Verbo Sit Sent Sentarse Sentarse Ok No se olviden De El Exacto Sentarse Ya Listo Ya Completamos La Segunda Estamos Con La Última Part Dice What's Going On Que Debemos Hacer Acá Utilizar Los Verbos Que Están En Paréntesis Y Convertirlos A Presente Continuo En este Caso Todito Fíjense Nuestros Verbos Que Están En Paréntesis Todos Están En Su Forma Infinitiva No es Cierto Así que Simplemente Vamos A Convertirlo A Presente Continuo Ya Como el Primer Ejercicio Que Dice I I'm Watching Muy Bien I'm Watching Jack Que Será Jack Is Doing His Homework Muy Bien Andrea And Rita Are Having Muy Bien Are Having Fun Richard Is Walking Perfecto Paul Is Coming Here Muy Bien De Hair Dress Is Cutting Muy Bien Perfecto No se Olviden La Dóbla T Is Cutting There Is Hair The Shop Keeper The Shop Keeper El verbo Está T Y E ¿Cómo Será? ¿Cómo Ay Nos trabamos Ahí otra Vez Is Dying Muy Bien Is Dying Ya Nos dimos Cuenta Exacto Tiene Que Darse Cuenta ¿Por Qué? Porque Lleva Cuando Es I E Se Vuelve Ibson ¿No? Como Die Die Lie Entonces ahorita se convierte en el Ibson o en Y E En N Muy bien I I'm writing No se olviden del verbo to be The bus Is Taken Muy bien Is Taken Too Long To Come Y por último We Are Lleva Perfecto Acá Tenemos que Recordar A ver Qué verbo El verbo Tai Alguien sabe Qué significa Tai Que se escribe Tie Tai Vamos a ver Ya sabes Si se equivocan No pasa nada Gravata Corbata Si Significa Corbata Está bien Pero cuál será Corbata Significa Como 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 les explico Corbata Corbata es en el sentido de sustantivo No como ver Como verbo Tiene otra traducción ¿Cuál será? Ah Muy bien Ah Ya 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 encontramos Muy bien Tai Como sustantivo O como parte del complemento Significa Corbata Que creo que le dicen Gravata ¿No es cierto? Como verbo Significa Atar Amarrar O hacer un nudo Por así decir Muy bien Estamos bien Listo Los restantes Del 11 al 18 Mismo caso Que el de arriba Me lo completan En Casa Les voy a mandar El documento Ya se los voy a mandar En Word Para que ustedes Lo puedan Modificar En el computador O si desean Lo puedan imprimir No hay problema Ya se los voy a mandar Por eso si Tienen que completar No se olviden Completar Ya Vamos a Quedar acá Ya Porque hemos concluido Con nuestra Revisión Revisión Y de paso Voy a dar Las últimas Instrucciones Déjenme un segundito Antes de dar Las instrucciones Voy a terminar De grabar Para que el video No sea muy extenso En YouTube No sea muy extenso